Pat Kyle Buenos días ¡Muy bien! ¿Cómo se pasado la noche? Por aquí ya se han duchado Aquí Bryce que no quiere despertar Y yo que me tengo que dar con él Por si quiere Teti Hola Alguien acaba de despertar Que guapo vas Oye Pero que se chuta de pie Bueno pues estamos aquí Recogiendo Que nos vamos a pasar el día afuera Luego volveremos por aquí Y bueno os voy a enseñar así un poco Estas son todas las parcelas Es bastante ancha Como podéis ver Y ahí detrás Está el punto de luz Lo que pasa es que nosotros no tenemos Bueno Bueno Mi hijo tiene una extraña obsesión con las ruedas De los coches ¿Y cuál ha sido el resultado? Manos negras Manchamos a mamá Ya no vamos Y bueno y como veis vamos los tres uniformados Bueno pues como os iba diciendo es bastante grande La parcela ya tienes el punto de luz por si quieres Por si quieres luz Bueno como íbamos diciendo Los baños están genial Las duchas calentitas Así que en ese aspecto no tenemos ninguna queja Y dormir ¿Cómo hemos dormido? Muy bien Incluso hemos pasado calor Que nos hemos tenido que A las tres de la mañana Nos hemos tenido que quitar Bueno yo me he quitado todo lo que llevaba Eso de las seis ya me lo he vuelto a poner Todas las sábanas y eso Y pues lo dicho ahora Nos vamos De excursión A pasar el día Y rezar porque no nos ayuda ¡Gracias! Como habéis visto Nos hemos venido a pasar el día en peníscola Como veis está prácticamente vacío por aquí Que en verano esto tiene que estar a reventar de gente Y bueno ahora vamos en busca de Que hay un buen área Así que vamos a ir a buscar la comida Como no tenemos aún nevera Pues tenemos que ir comprando al día las cosas Así que a ello vamos a ver ¿Sabes cuándo vamos caminando? Mira esos que llevan el carro Por sitio no lo tendrían que llevarlo ¡Ja ja ja ja! Mira que me mando extraño en la mochila ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Somos esos Hoy somos esas personas Hemos probado Digo vamos a probar el carro Porque vamos a estar todo el día afuera Digo él nunca se quiere montar en carro Precisamente hoy Me ha bien montado en carro Llevar allá casi una horita Que eso vamos En la vida Y aquí vamos Caminos de piedra Cuesta Y escaleras La dejamos que lo lleve ella Y ya os enseñamos luego la pista Bueno pues aquí en este castillo Se grabó el CID en 1961 Y chachán Juego de Tronos Increíble En este mismo castillo Ahora imaginaron la música de Fernando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a y su de chá chá y 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 bueno hemos dejado atrás la ciudad Y nos hemos venido a este paraíso A comer Vamos a coger el fuego Lo vamos a traer aquí a la mesa Porque mirad, mirad, mirad Vaya pistas Vamos a tener hoy para comer Increíble El sitio está así como un poco alejado O sea, es un camino que no voy a hacer para llegar hasta aquí Pero mereció la pena Mirad, mirad todas las montañas El mar Y mi hijo La verdad es que Es increíble este sitio O sea, lo que Veis el pedazo de parking que hay Pues no se puede No se puede Pernoctar Prohibido el dormir, el acampar En toda península, ¿por qué? Pues no lo sé Pero bueno No es nuestro caso, porque no vamos a hacerlo Pero ya ves tú, aquí no molestas a nadie Mi hijo se quiere ir a jugar por ahí O yo por ahí ¿Qué os parece la pedazo de fideuá que acabo de hacer? Así en un momentico Pim pam, pim pam Madre mía, ahora veréis Mi siguiente plato Exquisito Si es que cuando cocino yo Cuando cocino yo Se hacen unas comidas súper ricas Como Esta pedazo de fideuá Que me acabo de marcar ¿Qué os parece? Me ha quedado buenísima Y en un momentito Aquí en este pueblecito Lo hemos comprado, he hecho Y esta malo, muy malo, muy malo ¿Qué nombre? La acabo de hacer yo ahora Mira al niño, me está comiendo la tierra Me tiene hambre, ¿tás? Y mi señora esposa se acaba de... ¡Ay! ¡Avispa! No puedo Me voy a ir detrás para poder Me voy a ir a las avispas No sé cómo estoy grabando ¡Ah! ¿Me sigue? Bueno, lo que decía Mi señora esposa se acaba de... Currar aquí un trincha Súper rico Y ahí va a hacer unos fileticos ahora ¡Vamos! Me hemos comprado Mira, yo he hecho la fideuá Y ella un trincha ¿Qué os parece? Mira, yo he hecho la fideuá Hear the strong beat Of my weak heart This is a life To see You gave me last night Full of bright lights And take away my fear Falling asleep When I fall down Will you follow me? ¿Qué os parece? 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 Gracias por ver el video.